siete cincuenta y siete gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno avanzamos en la edición de este día miércoles y de inmediato damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un saludo cordial a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y al pueblo dominicano, que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en el día de ayer se aprobó una ley que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados, y sujetos a extinción de dominio. Este instituto se va a llamar Incavide. A José Luis que le gustan tanto los institutos. Bueno, muchos dirán, qué bueno, qué bueno, positivo, sí, ciertamente tiene cosas positivas, pero es bueno decir que no era que no existiera un régimen, ni una organización, ni una estructura dentro del Estado que administrara los bienes que de alguna manera estuvieran sujetos o sometidos a secuestro, comienzo, incautación, de comienzo, cualquiera de estas terminologías que se aplican en su diversidad conforme al criterio y a la naturaleza de la sujeción a una administración especial de bienes vinculados de alguna manera a la comisión o derivados de la comisión de un crimen o de un delito. Existía, y de hecho había una discusión, porque para más existir, existían dos unidades. ¿Y entonces? Existía la oficina, o existe todavía, la oficina de custodia y administración de bienes incautados y decomisados. La OCAVI, sí, la OCAVI, y por el otro lado estaba la unidad de administración de bienes incautados y decomisados que estaba adscrita al Ministerio Público. Inclusive, para más no haber, hubo una acción por conflicto de competencia. Esto se produce cuando dos instituciones, dos entidades, dos órganos del Estado se surapan o se cruzan en cuanto al ejercicio de sus competencias y hay dudas de cuál de los dos es que tiene competencia respecto a una acción determinada. Es decir, ¿a quién le toca hacer? ¿O cuál tiene la responsabilidad respecto a una función determinada del Estado? Bueno, pues incluso eso hubo. Para más no haber, había dos, o existen dos. Una que está bajo la gerencia o la dirección del Poder Ejecutivo, que es la OCAVI, y la otra que está bajo la gerencia y dirección del Ministerio Público. El Ministerio Público siempre ha legado que la ley orgánica del Ministerio Público, la 133-11, eliminó desde bruces el decreto que creaba la OCAVI, y que por vía consecuencia todas las las acciones vinculadas a la administración de bienes que de alguna manera tenían que ver o eran derivados del crimen o el delito, decomisados, incautados, cualquiera de las de las denominaciones que se utilizan, correspondía a la unidad del Ministerio Público administrarla. Eso fue objeto de una resolución del Consejo del Ministerio Público, que incluso hace toda la argumentación y señala claramente que son ellos, o que eran ellos los que tenían la prerrogativa de la administración. Esto solamente se quedó en palabrería porque en la práctica existen las dos unidades. De manera que esta ley, por lo menos con relación a esto, zanja la cuestión y crea una sola unidad claramente definida, que es la que tendrá a cargo la administración de estos bienes. Mira, hermano, primero que nada, soy de los que cree que siempre debió ser un departamento de procuraduría, punto. Debió ser un departamento de procuraduría. Creo firmemente en que el actor, que en un organigrama legal coherente, transparente, debe tener bajo su cuidado este tipo de de bienes, y debe, que ahí es donde radica el problema, administrarlos, cuidarlos transparentemente. En mi opinión, debe ser la procuraduría, que es el cuerpo que engloba gobierna el Ministerio Público. El problema está, mi estimado Conde, en que además de tener repetidas a veces en el estado este tipo de problemáticas, me acuerdan la policía, el DICAM por un lado, y la DNCD por otro, me acuerdan otros temas. El tema está en que cuando ninguno de los actores involucrados, ni el primero, ni el segundo, y ojalá que el tercero sea distinto, aunque tengo mis dudas, lo haga con transparencia, pero peor todavía, hermano querido. Peor todavía, hermano querido. A mí lo que me preocupa es la naturaleza de el tema del decomiso, cuando se ha estado hablando, yo sé que quizás es una raíz del tema, se ha estado hablando mucho, además de la extinción de dominio, de tomar decisiones con bienes de casos que aún no han tenido sentencia firme, que no han llegado a la situación de la sentencia de la cosa irrevocablemente, juzgada, eso sí me preocupa. Mira, José Luis, precisamente, y sobre todo en eso, se centra en nuestro comentario, aquí no se trata de crear institutos nuevos, leyes nuevas, porque al fin de cuentas las que existen tienen sus sanciones para una, cuando se distorsiona el sentido de la administración legítima y apropiada de bienes que aún no se ha definido de manera contundente con una sentencia que, como ha dicho José Luis, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que no está sujeta a ningún tipo de revisión, hasta ese punto esos bienes no entran o no han entrado al patrimonio del Estado, por vía de consecuencia hay que custodiarlo, hay que administrarlo de manera objetiva. ¿Qué ha pasado en la historia de la República Dominicana? Conocemos incluso procesos, varios procesos en la justicia, en los que la Policía Nacional hacía un uso abusivo de esos bienes que, de alguna manera, eran objeto o eran la consecuencia de actos ilícitos, bueno, pues, como siempre ha habido escasez en los órganos que tienen a su cargo la investigación del crimen y el delito, no tenían a veces ni siquiera el transporte, y comenzaron, se generó una práctica ilegal de hacer asignaciones de bienes que, de alguna manera, habían sido secuestrados o incautados en procesos de persecución contra el crimen, y se le asignaban. Bueno, muchas veces, con el interés legítimo de perseguir de manera más eficiente el crimen y el delito, pero eso siempre tiene sus distorsiones. Todo aquello que se va separando de la ley termina en la deriva que sabemos y conocemos. Muchos terminaron en manos de queridas, muchos terminaron en fincas privadas, y ahí está la historia. Hay un proceso muy famoso en el que particularmente participamos y que da cuenta de lo que estamos diciendo. Y ese proceso se desata, nada más y nada menos, con una señora que ve que su jipeta está siendo conducida por otro, y que esa jipeta se había, había sido objeto de un robo. Se la robaron, la policía la recuperó, y en lugar de llamar a su legítima dueña, lo que hizo fue llevar a cabo este proceso ilegítimo de asignaciones irregulares, y la tenía precisamente una querida de un alto jerarca policial. Esas son realidades que se producen. En la actualidad no se produce. Lamentablemente tengo que decir que sí, que sigue dándose esa distorsión. Que tal vez en muchos casos, inspirados por una motivación legítima, bueno, que los fiscales no tienen vehículos, que el Estado no le asigna recursos suficientes para un salario decente para vivienda, y de repente, bienes cuyo fin, y que el límite de la ley prohíbe ese uso, están en manos de funcionarios, a veces de autoridades que están destinadas a perseguir el crimen y el delito, que los colocan en una situación de ilegalidad, porque se les asigna, esos vehículos, se les asignan esos apartamentos, esa lamentable realidad es la que está ocurriendo al día de hoy. Y por otra parte, también hay procesos en los que lo que corresponde es una buena y sana administración de esos bienes. Fincas, sabemos el caso de una finca en San Juan, era de una persona que se señaló, y de hecho, fue sentenciado y cumplió condena por narcotráfico. Esa finca era un proyecto interesante en una zona de la República Dominicana, que ameritaba ese tipo de desarrollo, termina siendo una una cárcel, derivan esas estructuras que bien hubiesen podido seguir sirviendo al desarrollo. O ser subastada y que la desarrollara otro. Claro que sí, la idea en esto es que sea subastado, que se administre de manera apropiada para que siga sirviendo a la producción, a la generación de riqueza. Bueno, pues, por lo menos en esa parte, vemos que el sentido del interés de esta ley es positiva, genera un esquema de administración, de gerencia, de administración de los fondos derivados de esto, y sobre todo, de cara a la aplicación de la ley tres cuarenta guión veintidós, la ley de extinción de dominio, que ya entra en vigencia y que implica la extinción de propiedades que tienen o que pudieran tener un origen ilícito. Y esto también va a aumentar la cantidad de bienes que de alguna manera estarán a cargo del Estado en su administración y finalmente en su expropiación para que los recursos que deriven de ahí entren a engrosar los recursos del Estado. Veo positivo por lo menos el interés. Veo positivo la estructuración que tiene, la forma en que está concebida, la aplicación de un régimen severo de consecuencia, porque se aplican sanciones privativas de libertad, aquellos que hagan un uso ilegítimo de ese patrimonio. Ahora está en aquellas autoridades a los que se le asigna la responsabilidad de la administración de estos bienes y la venta y subasta de estos bienes que cumplan, que cumplan por Dios con la ley. No se trata solamente de aprobar leyes, sino que exista la conciencia de que esa ley hay que respetarla. ¡Llévatelo cundo!